Hola muy buenas chicos aquí MrRawel19 y hoy os vengo a traer un pequeño tutorial sobre cómo asignar más memoria ram a tu minecraft he visto he estado buscándola yo por internet y la verdad es que no encontrado nada y he decidido probar por mi cuenta a ver qué era lo que podía hacer para resolver ese problema en el launcher de la 1.7 que es el mismo en la char este número de launcher este de aquí vale igual todo el mundo tenéis por asignado normal esto no esto es para el java de 64 bits en el java de 64 bits podemos ponerlo con gigas pero en el de 32 bits que es el que tenemos todo el mundo pues la mayoría no podemos ponerlo y siempre tenemos el problema en el que nosotros ponemos aquí 2 gigas y ahora veremos qué es lo que pasa al abrir el minecraft que no nos deja vale perfecto entonces la solución que he encontrado yo es ir probando esto en megabytes y ahí vais probando vosotros con vuestro ordenador lo vais probando de las maneras que queráis yo por ejemplo ahora voy a poner 1500 1550 que sé que es lo que me va a mí lo probamos le damos a play y seguramente nos dejará entrar no vale entonces vamos aquí otra vez seguramente esto es porque estoy grabando 1500 muy bien sabe aquí vamos a play y nada pues nada le ponemos aquí a 1200 lo guardamos y ahora sí que nos deja muy bien y ahora ya veremos ponemos el f3 y ya vemos a la parte superior que hay 1160 megabytes asignados y ahí tenemos los fps y tal y cual y esto es como como se graba listo seguramente vosotros lo podéis poner un pelín más alto de lo que os deja a mí por ejemplo me ha puesto los 1400 no si por ahí los 1200 se me han quedado en 1160 vosotros lo que tenéis que hacer ahora no tenéis que ir probando poquito a poco de 50 en 50 así que os deseo mucha suerte y hasta el siguiente vídeo adiós un saludo Chau.